Buenos días o buenas tardes, no sé cuando ustedes van a escuchar esto. Para mí son buenas tardes desde Barcelona, días se han levantado soleado y hace un momento de orir nada. Gracias por acogerme en su semana del acceso abierto. Y déjame que les comente mi intención. Mi intención es hacer seis apartados. Lo digo al principio porque a lo largo de mi exposición intentaré volver al esquema inicial. Para que ustedes puedan seguirlo lo mejor posible. Voy a empezar, dado que el título que hemos dado con Rosario a esta charla es El acceso abierto hoy en el contexto de la ciencia abierta. Voy a empezar un poco definiendo y explicando qué es la ciencia abierta. Esto tendrá que ser una parte relativamente breve. En segundo lugar hablaremos un poco de los antecedentes del acceso abierto, sus objetivos. En tercer lugar hablaríamos un poco de la situación actual a nivel de éxito en diferentes ámbitos. En cuarto apartado hablaremos las diferentes formas, los múltiplos colores que el Open Access que parecía que tenía inicialmente cuando surgió como movimiento. Tenía dos vías sencillas como hoy hay una diversidad de opciones. Y finalmente, casi para terminar, miraremos algunas de las acciones que hoy desde las bibliotecas y algunas otras entidades se están haciendo para mejorar el acceso, para cerrar muy brevemente con una referencia de nuevo al acceso a la ciencia abierta. Entonces empezaríamos, si les parece, hablando de la ciencia abierta, yo no sé hasta qué punto ustedes en México, para ustedes es un término de amplia utilización. En Europa desde hace tiempo se utiliza y lo utiliza nuestra entidad europea, la Comunidad Europea, la Comisión Europea, y ha sido un término un poco más utilizado que definido. En todo caso, la ciencia abierta sería un concepto muy genérico dentro del cual tendría cabida muchas cosas. La ciencia abierta básicamente, para ser sencillo, es, se considera que la ciencia hoy se hace de una forma diferente que la que se hizo en el pasado, no porque la ciencia fuera distinta, sino porque las limitaciones a la tecnología del pasado eran muy altas. La ciencia quizás siempre fue colaborativa, de hecho antes de que hubiera revistas, los científicos intercambiaban sus conocimientos, ideas y pensamientos por correspondencia, de forma abierta, pero hoy la tecnología permite que este intercambio, esta colaboración, tenga unas dimensiones de una magnitud muy grande. Con lo cual, y quizás una idea simplificadora, pero un poco, yo creo que permite verlo, es decir, vendría a decir, la ciencia tradicional se ha desarrollado en un marco que es la tecnología analógica, y esto es un marco que tiene muchos momentos, porque está el siglo XVIII, XIX y el XX, y es evidente en muchos momentos, pero la ciencia del siglo XXI va a ser una ciencia basada en lo digital, y va a ser una ciencia distinta, no en los objetivos que la mueven, sino en los instrumentos de las técnicas que va a utilizar. Va a ser una ciencia, aquí yo creo que Europa acierta diciendo, va a ser la ciencia abierta, la ciencia del siglo XXI va a ser abierta, luego veremos en qué se abre, va a ser colaborativa, es decir, no va a ser el producto de un trabajo, ya no de una persona, sino tampoco de un núcleo de personas en una institución, se va a ser quizás una tarea hecha en red, colaborativamente, con la colaboración de muchas personas en lugares distintos, y es una ciencia, we default the society, dicen, con y para la sociedad, no es que la ciencia no haya sido hecha o haya tenido consecuencias sociales, pero la ciencia quizás lo que sí que ha tenido es una distancia en aumento, a medida que la ciencia se hacía más compleja, también su distancia entre la ciencia misma y la sociedad que recibía sus efectos y que la financiaba se ha hecho cada vez más grande. Sin entrar más en estos términos, déjenme decirle que al menos desde el punto de vista europeo, la ciencia abierta es un fin perseguible por dos tipos de motivos distintos, unos motivos serían sociopolítico-económicos y los otros serían puramente científicos, los menciono porque yo creo que los dos son relativamente independientes, pero tienen su valor, se considera que hoy las sociedades modernas no van a poder mantener buenos niveles de bienestar económico sin ser sociedades innovadoras, sin ser sociedades con un fuerte acento y un fuerte apoyo a la ciencia, a la investigación y a la innovación. Y en este sentido, el movimiento de la ciencia abierta tiene esta intención en Europa, insisto, que es el de potenciar un tipo de economía mucho más basada en la innovación y en la investigación. El segundo objetivo sería puramente científico. Se considera también hoy que en la ciencia tendrá mejores resultados si es abierta. Es decir, cuanta más gente pueda leer un artículo científico, más posibilidades hay que las ideas continuas en este artículo puedan llegar a gente que las haga fructificar de nuevo, que las utilice para llevarlas más lejos o incluso que tenga posibilidad de hacer comentarios que enriquezcan a otra gente. Por ejemplo, se considera que hoy estamos haciendo el circuito de la publicación científica, es un circuito de presentar un manuscrito, que pase revisión, esperar que estos artículos formen un volumen, publicarlos en un artículo, aunque sea de forma digital. Esto está enlenteciendo mucho la difusión de la ciencia y que, por ejemplo, tendría que crearse mecanismos más rápidos. La ciencia abierta y colaborativa será una ciencia más rápida y el ser más rápida tendría también una efectividad mayor, ya que daría resultados antes que la ciencia en este paradigma de lo analógico. Este sería el contexto de la ciencia abierta y serían el primero de los puntos que quería tratar. El segundo es el acceso abierto. Cronológicamente esto es una ucronía, es decir, se habla mucho antes del acceso abierto a las publicaciones científicas, del Open Access, que del acceso de la ciencia abierta. De hecho, el Open Access es una iniciativa que podemos cifrar su fecha de nacimiento en el año 2000, si quieren un poco más tarde, en todo caso, más tarde es el año 2002. En estas fechas, y a mí me gusta cifrar el nacimiento en una carta que un científico mandó, una carta abierta a la que se dirían otros científicos, que se llamó Public Library of Science, luego esto derivó en el PLOS, pero en su momento, que decía, era una carta abierta, lo que pedía este científico consideraba que había los conocimientos, la tecnología necesaria para que se pudiera establecer una biblioteca en línea que fuera pública, que proporcionara el contenido completo de todo el conocimiento científico publicado y que esto fuera libremente accesible y de forma buscable, de forma completa. Incluso en aquel momento, estamos en el año 2000, se lo digo porque hoy, a 2017, verán que aún estamos aquí, y que los científicos que lo firmaran, que esté escrito, se comprometieran a no participar en revistas que no cumplieran este requisito de ser accesibles públicamente. Esta Public Library of Science, esta carta, derivó en establecimientos más formales de acceso abierto, que se concretaron en la Declaración de Berlín, o la de Budapest, o la de Berzelda, que ustedes pueden encontrar en el artículo de la Wikipedia sobre Open Access, seguro que les da información. ¿Cuál es el origen del acceso abierto? Yo creo que el acceso abierto en su momento es un momento muy romántico, en el sentido de decir muy utopista. Piensen que en el año 2000 las revistas que se ofrecían acceso abierto, la cantidad de información que estaba en acceso libre en la red era relativamente, bueno, muy baja en comparación con la actual, aunque hoy nos pueda parecer insuficiente la que tenemos, pero en su momento era muy baja. Tener información quería decir pagarla, pagar, saltar una valla, pagar una suscripción. Este era el contexto generalizado. El movimiento del Open Access es un movimiento, digo romántico, utopista, en el mejor sentido de la expresión, porque es un, dice, no es bueno para la sociedad que el acceso al conocimiento esté vallado, esté restringido. La sociedad en su conjunto se beneficiará si el acceso al conocimiento está abierto. ¿Abierto en qué sentido? En dos sentidos, que los castellan hablantes conocemos, porque esto en inglés se llama free, pero luego cuando quieren distinguir dicen una cosa es free, una cosa es libre y otra es gratis. Las dos cosas, free, se utilizan en los dos sentidos en inglés. En español no, una cosa puede ser gratuita, gratuita, pero no de uso libre, o de uso libre pero no gratuita. Entonces, el acceso abierto en esta visión, es decir, primero, todo el mundo puede, es la idea, es todo el mundo tendría que tener acceso de forma libre, de forma, perdón, gratuita, al conocimiento que, insisto, en el año 2000, en aquel momento, se tenía que tener acceso pagando. A veces no era el investigador el que pagaba, él pagaba la biblioteca en nombre de, pero básicamente el acceso al conocimiento se producía saltando una valla y esta valla era el pago de una suscripción. La otra idea del acceso abierto es que la utilización del conocimiento tiene que ser libre, es decir, por qué yo no puedo, respetando los derechos de autoría, pero que la utilización, que yo, por ejemplo, pudiera libremente crear un manual juntando dos, tres artículos que estuvieran en acceso libre. En esta charla nos centraremos más en el primero de los aspectos que en el segundo, es decir, en el acceso de la accesibilidad al documento de forma gratuita, porque es donde ha pivotado y está pivotando una parte importante del tema del acceso abierto, aunque la parte del uso gratuito, perdón, libre, continúa siendo una parte importante. El acceso abierto, digo, nace el año 2000, en un contexto muy restringido esto, se formaliza en las declaraciones de Berlín, por ejemplo, va creciendo y dice, hoy es posible, sería bueno, sería deseable que el acceso a las publicaciones científicas fuera gratuito. Y este ha sido un movimiento que ya tiene 17 años, depende cómo lo contemos, 15 si ustedes quieren, si ponemos la ficha de nacimiento en las declaraciones de Berlín, que ha dado durante mucho tiempo, lo que intentó fue conseguir este resultado a través de dos vías. Una vía fue lo que se llamó la vía donada, y se llama la vía donada y la otra la vía verde. La vía donada es sencillamente de las revistas que están pidiendo un pago, una suscripción por publicar, dejen de pedirlo, el acceso sea gratuito, y la vía verde sería que los documentos que se publican en revistas se publiquen en repositorios, en archivos, donde estén en acceso abierto. ¿Qué motivaciones hay? Y aquí es donde yo quería un poco llegar. Yo creo que hay motivaciones de dos tipos con respecto al acceso abierto. Unas son más, podríamos continuando utilizando la expresión que les decía antes, una sería más romántica, y otra sería quizá más reactiva. Las visiones así más puristas, más altruistas, más proactivas, vendría a decir que lo que está financiado públicamente, la investigación científica en general lo está, tendría que ser accesible también de forma pública. Y la segunda idea, distinta a la primera, pero que va en el mismo sentido, es que ampliando el uso de la información científica, es posible también que ampliemos los hipotéticos beneficios posibles que surgirían de este uso. Déjenme hacer un civil que no se corresponde exactamente con la situación, pero la idea es cuántos Mossad se ha perdido en nuestra sociedad por no tener enseñanza musical a todos los niños. Si hoy conseguimos que todo el mundo acceda a toda la información, quizá alguien desde todo el mundo, evidentemente no todas las personas, parte de esta información la utilizará para mejorar los resultados científicos o por lo tanto la sociedad. Estas serían dos motivaciones proactivas, pero no son las únicas tampoco. Piensen que en estos momentos las motivaciones más reactivas, que no son tan bonitas de explicar, pero son más reales o tan o más reales que las otras, es que la presión económica de estas suscripciones que hemos dicho, que están siendo pagadas en general por las bibliotecas o sus instituciones, estas suscripciones están siendo una losa muy pesada para las instituciones, ya no solo en estos momentos que ha sido recesión económica y está siendo en muchas partes del mundo, sino incluso antes. Las revistas se han encarecido en los últimos 40 años, muy por encima de lo que se ha encarecido, aumentado la capacidad adquisitiva de las personas o las instituciones. Esto ha creado una presión muy importante, porque cada vez para suscribir lo mismo, lo que se ha tenido es que poner más dinero, con lo cual es normal que se busquen también alternativas abaratadoras del coste general de las revistas y en principio el acceso abierto lo es. Un segundo motivo reactivo, insisto, los motivos reactivos son poderosos, quizá no son tan bonitos, pero son poderosos, es que hemos visto en los últimos 10 años cómo ha habido un proceso de concentración editorial y de creación de un panorama de diversidad de revistas. Cuando yo empecé a trabajar, y tampoco soy muy mayor, pero cuando empecé a trabajar en bibliotecas, quizá hace 30, 35 años, las bibliotecas se suscribían a revistas, a títulos. Los títulos de revistas eran como una fauna diversa y tú elegías las que te parecían mejor. En estos momentos, estas revistas que también eran editadas por algunas editoriales comerciales, las editoriales comerciales casi no aparecían en la edición de la revista. Claro, en estos momentos, y sobre todo en los últimos 10 años, ha habido un proceso de concentración editorial muy, muy grande que hace hoy que haya un grupo de editoriales, les llaman las Big Five, que concentre una parte muy, muy importante de las citas y de los beneficios que salen de la publicación científica. Esta sería, si me permiten, pues, la segunda de mis pequeños apartados. En primer lugar, he dicho Open Science, les he hablado de hoy, he hablado de acceso abierto, un tema que viene antiguo, pero qué motivaciones tiene. ¿Qué situación tiene el acceso abierto hoy? Si me permiten, perdónenme. Hemos dicho, es un movimiento que viene un poco antiguo, si es que podemos llamar antiguo el año 2002 o 2000, pero en el dominio de Internet esto es mucho tiempo. Hemos dicho que esto tenía dos vías de expresión, la vía dorada y la vía verde, y sería normal que quisiéramos examinar cuáles han sido los efectos del Open Access una vez han pasado estos 17 años o 15 años, o como quieran decirlo. No hay estudios concluyentes. A ver, lo que ha pasado es que algunas revistas son de acceso abierto para el lector, es decir, si ustedes las consultan, el cambio en este sentido sustancial, es verdad que hoy, a 2017, hay muchos más artículos científicos que se pueden leer de forma abierta, gratuita, es decir, gratuita, con respecto a los que había en el año 2000. Es verdad también que las instituciones, muchas tienen repositorios, es decir, bibliotecas digitales, donde ponen los trabajos de sus investigadores, y esto también forma parte de este escenario, pero no hay unas mediciones que sean concluyentes del porcentaje de artículos que se publican en el mundo que estén acceso abierto. Antes de dar algunas cifras, déjenme que diga que no hay datos concluyentes porque es difícil leer datos si no fijamos el universo. No es lo mismo el acceso abierto en revistas de matemáticas que en revistas de medicina, y no es lo mismo el acceso abierto en revistas incluidas dentro del Web of Knowledge que las que no lo están incluidas. Ustedes en México tienen, en Latinoamérica, tienen este efecto tan importante de estielo, donde tienen una parte muy importante de las revistas que son relevantes para ustedes que están en acceso abierto. La relevancia de las revistas, estoy hablando de cielo y no lo conozco con detalle, pero quizá la relevancia de las revistas que están en cielo, la relevancia para los mexicanos, quizá no sea, esta misma relevancia quizá no sea trasladable, yo que sé, a los finlandeses. Es decir, que la visión de lo que está en acceso abierto puede variar, depende de la disciplina y el territorio. Hay aquí, en un informe reciente de una entidad que se llama RIN, que es el título Monitoring the Transition to Open Access, a report for the universities, UK Open Access Coordination, un grupo de trabajo, donde se dice en el año 2015 que el 17% de la publicación científica mundial estaría hoy en acceso abierto, teniendo en cuenta que más o menos un 10% estaría en revistas de acceso abierto y sin costes para publicar y el resto estaría en acceso abierto, pero habiendo previamente el autor o su institución pagado un coste. Luego, son conceptos que luego discutiremos. Lo que pasa es que este 17% de la vía dorada se están añadiendo otros porcentajes de accesibilidad en abierto que no proceden de la revista. Proceden de los repositorios. Por ejemplo, algunas revistas tienen repositorios propios de la revista donde depositan el artículo y lo abren. Algunas entidades financiadoras lo tienen, algunas universidades o instituciones tienen repositorios y finalmente, como ustedes saben, y esto es muy reciente, han aparecido fenómenos de repositorios casi personales que sería el Research Gate o la Academia Punedo. Si a estos repositorios y sus diferentes formas les añadieramos el 17,5% que hemos hablado en este informe que les menciono de 2015 obtendríamos un 46% de publicaciones científicas en acceso abierto. Bien, es verdad que es un acceso abierto muy fraccionado, como hemos visto, y donde no hay seguridad que el acceso abierto se produzca, pero en todo caso está indicando una cantidad elevada, casi la mitad de las publicaciones estarían en acceso abierto. Una cosa parecida encontrarían en algunos otros estudios que se han hecho más recientemente donde vendría a ser la situación grosso modo, insisto, y con todas las salvedades que esto les he dicho que esto tendría que verse por tipos de revistas, pero más o menos la mitad de la revista estarían en acceso cerrado, es decir, por pago, que tendrías que acceder a ellas por pago de suscripción, mientras que los artículos, la otra mitad de artículos se podrían acceder de forma abierta. esta forma abierta se produce de una forma, vuelvo a insistir, de una forma muy fraccionada. En un estudio que tengo, la referencia del cual no sabría decirles ahora, pero en todo caso de una, pero no sabría decirles en estos momentos, el 53% de los artículos publicados estarían encerrados, y en cambio tendrían un 14% serían en revistas en revistas en revistas de acceso abierto puras, un 8,3% en revistas de acceso abierto pero parciales, previo pago en este caso, un 15% estarían en estos repositorios de las autoridades que les he hablado y un 9% en repositorios institucionales. Como pueden ver el acceso abierto tiene, si queremos, estamos a favor de él, pues podemos decir de forma optimista un 47% que está avanzando porque un 47% de publicación están abiertos. Lo que sí que pasa es que este fraccionamiento del abierto hace que muchas veces sea difícil el acceso al artículo que tú buscas porque no se trata de ir buscando de si está en abierto en la publicación o si está en un repositorio, etc. Déjenme dar algunas pinceladas más sobre la situación del acceso abierto. Mientras que a nivel de formulación del objetivo publicar en abierto significa que las personas puedan leer en abierto de forma gratuita, la formulación del acceso abierto es asumida por mucha gente pero cuando se ha preguntado en diferentes estudios lo que yo estoy mirando es de un comportamiento de los datos que les daré de las universidades de Cataluña pero lo mismo sucede en un estudio que hace una entidad que se llama Itaca I más R cuando se les pregunta a los investigadores usted cuáles son los factores que consideran el momento de elegir una revista para publicar en ella y claro las consideraciones son en primer lugar el factor de impacto en un 90 y pico por ciento en segundo lugar la cobertura temática de la revista el tercer el rigor de evaluación etc. pero el hecho o no que la revista esté en acceso abierto continúa siendo en todos los estudios que se han hecho de momento continúa teniendo siendo un factor en la gama más baja un factor en la escala baja de los factores de motivación sería pues un autor en principio antes de publicar en una revista en acceso abierto o no tendría en cuenta muchos otros factores con lo cual el acceso abierto lo que se está viendo es que no está suficientemente incentivado por parte de los poderes que regulan la investigación científica ¿qué quiero decir con esto? que es que nosotros muchas veces si ustedes me escuchan probablemente nos pongamos al lado de considerar que el acceso abierto es una realidad porque muchas veces confundimos lo que nosotros creemos que es bueno con lo que es lo deseable con lo real pero finalmente aún hoy y hoy el motivo y perdón la reiteración en la idea en la motivación por publicar el hecho de que las publicaciones tengan acceso abierto no tiene una prioridad alta al revés la tiene baja estoy dándoles en este tercer apartado de mi charla un poco una visión de mosaico es decir uno ¿hay acceso abierto? sí bastante casi un 50% atención es fragmentado hay mucho acceso abierto es verdad pero atención la motivación de los investigadores en abierto es baja porque no está incentivado podríamos dar algún acento más y ahora no tengo en este momento la posibilidad de mostrarles gráficas pero la adición la presencia del acceso abierto tampoco es homogénea en todos los países quiero decir que si este 46% de publicación en abierto no es esto es una media y aquí lo que tenemos es unas una situación muy diferenciada entre las revistas que publican en unos países y las revistas que publican en otros ustedes en Sudamérica en Latinoamérica por ejemplo en Brasil que es la cuna de Estielo tienen un porcentaje de revistas en acceso abierto muy muy grande de todas las revistas que ustedes se publican en Brasil un porcentaje muy importante está en acceso abierto según mis datos están en acceso abierto casi mil con respecto a doscientas que no lo estarían respecto a cien que no lo estarían en cambio en Estados Unidos esto varía en Estados Unidos no hay la mayoría de las revistas publicadas en Estados Unidos que estén en acceso abierto sino al revés están en acceso cerrado y solo una pequeña minoría en comparación estaría en acceso abierto lo mismo la misma situación por ejemplo en Brasil se encontraría España donde de sus mil setecientas revistas una mayoría una parte muy importante están en acceso abierto y en cambio la situación norteamericana sería parecida a la alemana o a la inglesa o a la holandesa donde la mayoría de publicaciones están en editoriales comerciales y por lo tanto son de pago estoy diciendo con esto estoy queriendo insinuar o insinuando claramente que el acceso abierto depende también de las posturas de los países y a veces de las posturas de la posición que las revistas tengan dentro de estas posiciones de rankings es más fácil que una institución la sociedad mexicana de arqueología si es que existe y si ha tenido una revista quizá en estos momentos casi centenaria empresa esta sociedad por mucho que esta revista la vendiera por suscripción probablemente lo que estaba haciendo básicamente es subvencionar esta publicación de empresa que una sociedad erudita pase de subvencionar una publicación empresa a subvencionar una publicación electrónica no hay una gran diferencia es diferente o es distinto una publicación realmente que 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 por los motivos que sea normalmente por una publicación de un impacto alto sea muy suscrita por mucha gente donde las suscripciones caras permiten una profesionalización de la revista y por tanto la realización de la revista requiere un nivel de ingresos también que eleva con esto y siguiendo con este este panorama les decía el open access les decía es en parte quizá más grande de lo que nos podría parecer pero también está fragmentado no es una gran motivación por publicar el open access no es homogéneo a nivel de diferentes países y lo último que les quería comentar es una situación que es europea y que se la cuento porque es donde puede verse también lo que puede pasar con el acceso lo que ha sido el acelerador del acceso abierto o está siendo el acelerador del acceso abierto en Europa en Europa que es no es un estado federal es una especie de ocupación de estados pero donde hay algunas cosas hoy las políticas de investigación están muy dirigidas no lo son otras políticas pero en cambio las de investigación están muy dirigidas por Europa Europa la comisión europea una parte muy importante del dinero que tiene lo destina a investigación y esto va a parar a partir de proyectos de convocatorios de proyectos a los investigadores Europa en estos momentos como creen en la ciencia abierta y un apartado de la ciencia abierta es el acceso abierto lo que está haciendo Europa es decir si usted me pide dinero yo quizás se lo dé para un proyecto pero yo firme por favor un papel de aceptación de una condición que yo le pongo y es que los artículos que usted publique a partir de este proyecto tienen que ser artículos que se publiquen en acceso abierto la comisión europea dice esto si yo estoy abierto en que usted lo publique lo puede publicar que estén abiertos pero lo puede publicar en un repositorio acuérdense vía verde siempre y cuando se consiga su publicación en un plazo corto de tiempo de 6 meses sin artículos de ciencias 12 de si es de humanidades usted lo puede publicar una revista que sea híbrida que le llaman es decir una revista que combina acceso abierto con cerrado una revista de acceso abierto pero lo tiene que publicar en abierto si no no le doy dinero ¿qué está pasando? y esta es una contradicción yo creo que es digamos el núcleo de mi conferencia el centro donde yo quería llegar es donde yo creo que hoy está el acceso abierto estamos estamos en una situación de confrontación de choque de dos prioridades si ustedes son un investigador si esta pluma es un investigador recibe dos presiones que no siempre van en la misma dirección su institución el mismo recibe la presión de publicar en revistas que tengan un impacto alto y de recoger muchas citas porque de esto va a depender la reputación de su institución y su carrera profesional pero por el otro lado el financiador le dice pero además esto lo tiene que poner en abierto imagínense ustedes yo soy profesional yo tengo la presión de publicar en una revista de alto impacto y imagínense esta revista de alto impacto por ejemplo en una revista de alto impacto en nuestro mundo se llama el profesional de la información es una revista de acceso cerrado a no ser que alguien pague una cantidad no muy elevada pero en otro caso una cantidad de dinero para que este artículo esté abierto imagínense que fuera el caso que yo tuviera un proyecto europeo ganado y que quisiera publicar sus resultados por un lado tengo la presión de publicar en una revista de impacto alto por ejemplo profesional de la información pero quizá no tengo la capacidad o no quiero tener gastar este dinero que les comento para publicarlo en abierto ¿cuál es lo puedo publicar en un repositorio institucional? sí pero la política que tienen las revistas de permitir estas publicaciones en repositorios no siempre son las políticas que pide Europa con lo cual los repositorios están quedando de margen como vía para la publicación en abierto entonces ¿qué tengo que ir? a lo que hoy está siendo les decía el punto central el punto más crucial del debate del acceso abierto al menos en Europa y es que las revistas me ofrecen la posibilidad de publicar en abierto previo pago de lo que llaman APCs Article Processing Charge el coste que para la editorial ha tenido el procesar este artículo entonces nos encontramos insisto con un tema en una conyuntura que no no era esperado esta conyuntura es la que vamos a comentar si les parece como el cuarto de mis pequeños apartados ¿qué está pasando hoy con el Open Access? hemos visto que es una idea previa a la Open Science una idea que tiene unos planteamientos iniciales relativamente claros quizá un poco ingenuos un poco naif hemos visto cuál es la situación como ha hecho muchos avances pero ¿qué está pasando? ¿qué está pasando hoy? bueno pues hoy lo que está pasando es que las vías tradicionales sean complicadas es decir no solo hay aquello que habíamos dicho las vías verdes y las doradas están siendo vías de múltiples colores porque porque las posibilidades de publicar las posibilidades de publicar en acceso abierto tienen muchos matices por ejemplo ustedes pueden publicar en un repositorio pero el repositorio pero en estos momentos los repositorios pero pueden decir a su bibliotecar oiga por favor póngame yo le doy el archivo de mi publicación pero esta publicación yo quiero que no se haga pública hasta dentro de un tiempo un tiempo pueden ser cinco días antes se la enseñó mi mamá pero pueden ser tres meses seis meses pero pueden ser seis años entonces los repositorios en estos momentos tener una publicación archivada ya no es sinónimo tener una publicación en abierto hay repositorios que permiten embargos y estos embargos pueden ser muy distintos con lo cual la vía verde tiene digo yo sus matices y la vía dorada está teniendo también sus matices porque las primeras revistas de acceso abierto eran lo que a veces le han llamado doradas puras es decir revistas donde eran de acceso abierto para los lectores pero publicar en ellas no suponía un coste sino que sencillamente suponía entregar el artículo se pasaba a los sitios de calidad y se publicaba esto se ha complicado porque tenemos tres tipos de revistas que publican abierto las revistas de vía dorada las revistas perdonen de acceso abierto toda la revista todos los artículos sin pago de APC las revistas que son de acceso abierto toda la revista con pago de APCs y unas revistas que estarían en medio que serían revistas que serían híbridas les llaman que tienen algunos artículos son de acceso cerrado y algunos artículos se han puesto en abierto esta situación de complicación del acceso abierto sumada a la presión que les comentaba antes lo que ha hecho es como hay la posibilidad de publicar en revistas perdonen y en estos momentos casi todas las revistas digamos importantes aceptan la publicación en abierto previo pago de APC ¿qué quiere decir? que finalmente ¿cómo se ha resuelto el dilema de publicar una revista de factor impacto o de publicar en abierto? que elegimos publicar una revista de factor impacto porque esto es lo que es más conveniente para mi carrera profesional y la reputación de mi institución pero al mismo tiempo abrimos el acceso a este artículo previo pago de una cantidad ¿qué está pasando aquí? que a los problemas económicos ya mencionados de que las suscripciones han subido más que los presupuestos estamos añadiendo hoy a estos costes tradicionales estamos añadiendo los costes de pagar APCs con lo cual un poco la situación es que económicamente hablando no es que no estamos mejor estamos peor es decir sí que hemos conseguido que haya más personas que puedan acceder a artículos sin tener que pagar suscripciones pero está pasando que el coste global del circuito de comunicación científica está incrementándose y esto es una situación por un lado intratable pero no deseable es decir porque estamos a veces pagando dos veces por lo mismo ¿qué se está haciendo a nivel internacional? hemos dicho tenemos la vía verde con modalidades la vía dorada con modalidades ¿cómo está respondiendo la comunidad científica y bibliotecaria mundial a este proceso que además de tener varias vías no termina de ser satisfactorio porque al final el acceso abierto no está un generalizado pero por otra parte tiene en estos momentos un encarecimiento adicional bueno hay diferentes soluciones que yo se las voy a decir en inglés luego lo voy a intentar explicar en castellano pero que yo creo es divertido si se llama así alguien le llama y las alternativas los esfuerzos van en el sentido siguiente una sería flipping la otra sería offsetting la otra sería licensing y la otra sería disrupting ya ven y perdonen que juego un poco con las palabras pero esto al final está recogiendo iniciativas distintas ¿qué es el flipping? el flipping es convertir una revista de pago en una revista en una revista de acceso abierto el caso suyo de Estielo es es un caso de este tipo hay iniciativas bonitas pero muy pequeñas es Coab quizá es Coab 3 quizá les suene Lingoa básicamente se trata de encontrar mecanismos los que sea uno sería el patrocinio pero justamente no es esto modelos de precio que permitan modelos alternativos de publicar en el cual la publicación consigue finalmente estar en acceso abierto sin que el pago de su coste dependa de una suscripción por lo tanto alternativa uno es buscar alternativas a las propias revistas a revistas de pago lo que llamamos offsetting este es un poco más complicado y es un tema que ha dado y voy yo también voy a tratarlo un poco más de profundidad el offsetting vendría a decir antes les decía hoy un consorcio como por ejemplo en México su consorcio está pagando ya a una editorial determinada una cantidad muy importante de dinero para suscribir el conjunto de sus revistas el offsetting un poco tiene detrás la idea de decir que el dinero ya existente es suficiente es decir no vamos a migrar al acceso abierto añadiendo dinero globalmente como sistema hay suficiente dinero para pagar un sistema en acceso abierto otra cosa es este dinero que es un dinero pero de todos y por lo tanto de escala internacional como se reutiliza pero volvamos a un país a un consorcio la idea es que si yo México estoy dedicando X dinero a una editorial si yo diferentes ciudadanos o centros de investigación de México están pagando o están siendo presionados para pagar con para poner sus artículos en abierto no puede pasar que estos dos movimientos continúen existiendo en paralelo tenemos que aprovechar que hay una que tenemos dinero para suscribir y que tenemos presión para publicar en abierto para mezclar las dos cosas offsetting que quiere decir un poco combinar lo que lo que perseguiría y hay algunos acuerdos de offsetting que han sido citados como exitosos por la literatura profesional el offsetting lo que pretende es combinar el pago de 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 cuotas para publicar en revistas con las suscripciones si la idea sería que el total no supusiera un encaracimiento de precio con respecto a lo que un país o consorcio paga pero que esto de forma progresiva fuera transformando las revistas en revistas de acceso abierto donde fuera posible publicar en acceso abierto los autores de un país sin necesidad que estos autores pagaran porque el dinero para publicar vendría de las propias subvenciones esto quizá el ejemplo más claro el que ha tenido más presencia pública es una iniciativa que tomó Max Plan Institut y que lleva el nombre de H2020 con menos importancia pero luego volveremos al tema están surgiendo en estos momentos lo que yo he llamado licensing desde el momento que quien está haciendo las compras es decir canalizando la mayor parte de dinero que va a suscripciones son consorcios de bibliotecas estos consorcios lentamente también están en el mismo entorno que está promoviendo el acceso abierto con lo cual lo que estamos intentando es desde lo que hace el licensing es procurar dentro de los márgenes propios de licenciar o contratar revistas lo que está haciendo es procurar introducir medidas que favorezcan el acceso abierto por ejemplo medidas que favorezcan la accountability del dinero que recibe una editorial de un país o de un consorcio determinado por día de suscripción por día de APC este tema a este tema volveré más tarde y en este sentido solo lo apunto les decía el open access se complica en estos momentos pero no no está resolviendo el problema de que se realice de forma inmediata y que lo haga de una y en este sentido surge les decía el flipping el convertir revistas de pago en revistas de acceso gratuitas el offsetting esta combinación de pagos de APCs con suscripciones para conseguir que la revista sea abierta el licensing que sería una presión modesta para que en el proceso de licencias de contratación pues hubiera un trato que favoreciera por ejemplo el depósito de preprints en los repositorios y la última iniciativa yo la he titulado un derrupti porque yo creo que es una iniciativa real ustedes han oído hablar de Stihab han oído hablar de ResearchGate han oído hablar de Mendeley no sé si han oído hablar de una cosa que se llama unpaywall es decir muralla antipago estas son iniciativas diversas en las que no vamos a entrar que finalmente lo que están haciendo es un agujero en la valla si el acceso abierto está el acceso al conocimiento está vallado yo no puedo pasar la valla a no ser que vaya a la puerta la puerta es el pago de la suscripción si lo que pretendemos es que el acceso sea libre es decir una solución es retirar la valla pero otra solución es agujerear la valla hoy fuera de nuestro alcance es el caso de Stihab pero con intenciones muy distintas que es el caso de ResearchGate por ejemplo hay redes o sistemas alternativos con los cuales se está produciendo el acceso abierto no es que yo vaya ahora a hacer una defensa de estos sistemas porque algunos de ellos son ilegales y no puedes en este sentido favorecer sistemas que no son legales pero lo que sigue están haciendo estos sistemas es presionar al ambiente presionar a la editorial en el sentido que quizás sus restricciones antes era muy claro que la valla era tan tupida que no podías saltarla a no ser que fueras por la puerta para ganar la suscripción y en lo que había dentro era muy interesante con lo cual la gente hacía el esfuerzo que fuera para encontrar dinero y suscribirse si nosotros esta valla está teniendo filtros porque muchas veces podemos conseguir lo que hay dentro por métodos alternativos esto es evidentemente una presión hacia los editores para que estos editores para que estos editores encuentren también o sean motivados a encontrar vías para facilitar el acceso abierto medidas que no sean estas disruptivas estas medidas que se toman al margen del comercio editorial hemos hablado del Open Science como una realidad presente del Open Access como una realidad casi anticipada hemos hablado de la situación del Open Access y de diferentes alternativas en estos momentos yo les querría hablar un poco más como quinto y penúltimo punto para terminar muy brevemente con una referencia al acceso abierto ahí a la ciencia abierta que en estos momentos el acceso abierto está quedado en esta situación de cuando de confusión está en una situación de confusión pero quizás no ha sido de confusión porque estamos porque estamos muy cerca o mucho más cerca de tenerlo que hace unos años hace unos años por ejemplo el acceso abierto no creaba tensiones porque no era una realidad existente eso no lo es con lo cual lo es por ejemplo los APCs lo son con lo cual se está forzando y además muchos consorcios contratadores de revistas están viendo que se produce un doble pago o bien científicos o instituciones están viendo que la palanca para cambiar actitudes o praxis para favorecer el Open Access esta palanca está en el dinero que en estos momentos tenemos las suspicciones esto hace que algunas instituciones por ejemplo en Ciudad Juárez en México este verano a finales de agosto se reunieron consorcios iberoamericanos y del Caribe yo ahora no tengo la lista pero ustedes en la página con recién lo tienen y hicieron una declaración sobre este tema algunos semanas más tarde en IBER que es la asociación más importante de la asociación de bibliotecas de investigación europea publicó una declaración sobre las medidas que deben tomarse para hacer acceso abierto los consorcios de los países nórdicos o Suecia Dinamarca etcétera tienen una declaración de este tipo y en estos momentos se están produciendo algunas declaraciones o tomas de posición ustedes me pueden decir que esto ha efectos prácticos inmediatos no tiene efectos esto es verdad pero si es verdad que los cambios no se producen nunca de repente los cambios vienen precedidos de tormentas de tempestades de presiones en direcciones determinadas en este sentido lo que se está en muchas partes del mundo lo que se está es presionando a los editores para que se rompan algunas reglas y para que la publicación sea más abierta por ejemplo hay algunas iniciativas de publicar los costes de la suscripción de revistas por ejemplo lo han hecho así Finlandia y Holanda en otros países sería el caso español por ejemplo la ley de la ciencia española ha introducido un artículo donde hace obligatorio el depósito del artículo en un repositorio aunque después disminuye esta presión esta obligación legal porque permite saltarse la norma y además la ley existe pero no han existido hasta ahora mecanismos de control y seguimiento y de sanción entonces hay pues mecanismos de intentos de incrementar la transparencia de los contratos y explicando dejándolos en abierto explicando el coste hay intentos a favorecer el acceso abierto y en general estas serían las medidas que hoy están también encima de la mesa de diferentes en diferentes partes del mundo supongo que algunos de ustedes o todos ustedes habrán oído hablar del boicot que en estos momentos las universidades alemanas y los científicos finlandeses están haciendo en este caso el SEVIR esto forma un poco parte de estos momentos que les digo son dos casos distintos por ejemplo el caso alemán es una protesta derivada de que la editorial del SEVIR no ha querido o no se no han aconsejado un acuerdo comercial con el consorcio alemán de compra para hacer esto que llamábamos offsetting es decir para conseguir que el dinero pagado para el dinero pagado por suscripción incluyera la publicación en abierto de los artículos firmados por profesores investigadores de instituciones alemanes termino ya de forma muy breve he empezado hablando de la ciencia abierta y voy a terminar hablando de la ciencia abierta yo creo que los movimientos tenemos que tener una doble visión una visión del presente y una visión de digamos del origen ni el futuro son dos miradas de dos tipos distintos nos dicen cosas distintas lo que pasa es que la primera sin la segunda yo creo que es insuficiente y la segunda sin la primera naturalmente también es un poco la expresión de si los árboles nos tienen que dejar ver el bosque o si solo miramos el bosque no veremos los árboles el Uber Access ha sido un gran movimiento ha sido un movimiento que juntamente al movimiento del software de código fuente libre probablemente hayan sido los embriones de esta idea de este concepto que se llama Open Science que les comentaba que se está al menos en el caso europeo teniendo mucha fuerza y yo creo que tendrá mucho recorrido pero que una idea sea buena que sea brillante no quiere decir que haya tenido una gran aceptación este es el caso del acceso abierto el acceso abierto ha sido más ha triunfado para decirlo así ha ganado la guerra y ha perdido todas las batallas es decir es un concepto querido deseado buscado por mucha gente o por toda la gente pero es un concepto aún poco operativo es un concepto que aún está impregnando poco nuestras vidas mucho menos de lo que está haciendo a nivel teórico donde se acepta con naturalidad porque no se ha encontrado aún un mecanismo de transición un mecanismo creo que la situación ha madurado desde este lejano de 2000 o 2002 de nacimiento del acceso abierto porque hoy todo el mundo admite que publicar tiene costes que publicar tenga costes no quiere decir que los beneficios a las entidades comerciales editoriales sean sean excesivos o no no estamos diciendo esto publicar tiene costes y estos costes tienen que ser sufragados por alguien incluso pues los grandes defensores a no ser que los grandes defensores del acceso abierto tienen que reconocer hoy que la vía dorada o la vía verde tienen costes costes mínimos y esto no está siendo fácil encontrar un sustituto a lo que en el pasado fue atraer estos estos recursos a partir de un sistema de suspensión en un sistema de suscripción no prende la recompensa es muy es muy claro es decir si yo soy capaz de pagar x euros o dólares por una suscripción voy a recibir cada mes el journal que toca en el caso fíjense de muchas cosas pero en el momento del open source o del open yo podría tranquilamente esperar ahorrarme los dólares y esperar que este artículo se publicara perdonen otra vez pero me he resfriado que este artículo se publicará de forma abierta podemos este es un problema yo creo de la sociedad del siglo XXI es como vamos a mantener lo que puede ser un bien común quien está pagando para nada fíjense si alguno de ustedes está seguro ustedes están utilizando la Wikipedia en algún momento habrán visto que la Wikipedia tiene un anuncio y dice la Wikipedia no es una entidad comercial pero necesita recursos haga por favor un donativo esta es una forma pero el sistema de la comunicación científica necesita recoger recursos y encontrar este proceso este modelo esta forma de transicionar y en estas transiciones es cuando les he hablado pues de modelos alternativos más o menos radicales lo que les llamaba del flipping sería pues el caso más radical es inventar un sistema totalmente nuevo para hacer revistas el que me he referido con offsetting o licensing de hecho no es no deja de ser de alguna manera continuar haciendo más o menos lo mismo solo que con unos mecanismos casi económicos distintos la ciencia abierta yo creo que le da al open access si el open access ha ayudado a nacer la ciencia abierta la ciencia abierta en estos momentos quizá finalmente pase a dar oxígeno el oxígeno que necesita el acceso abierto la ciencia abierta hace una declaración de intenciones diciendo la ciencia es buena para la sociedad tiene que ser abierta colaborativa etcétera pero está hablando y cuando dice abierta dice la ciencia mejorará si los artículos están abiertos si los datos son abiertos si los materiales educativos son abiertos y muchas cosas más pero hoy efectos prácticos yo digo porque por ejemplo el tema de los datos está en el candelero pero hay pocas soluciones aún encima de la mesa lo que está hoy en el candelero o sea lo que a nivel práctico está en proceso de construcción en el ámbito de lo open de lo abierto es el acceso a los artículos si queremos algún día tener acceso abierto a los datos acceso abierto a los notas del laboratorio o acceso abierto a los materiales educativos tenemos que resolver antes un problema que tenemos planteado encima de la mesa y que tiene una madurez considerable que es el acceso abierto a los artículos un tema que es comparativamente incluso más más sentido en este sentido yo les diría que para resumir y terminar el acceso abierto hoy está en un momento confuso si ustedes se lo miran a nivel de árboles es decir hay muchas iniciativas muchas iniciativas muy distintas a veces radicalmente distintas no hay una dirección clara quizá de lo que una visión clara que pueda pasar pero si ustedes ya no se miran los árboles si ustedes miran el bosque si hacen una visión una visión un poco retroceden y vienen a distancia pues verían que parece que la sociedad mundial en estos momentos con matices y con diferentes acentos pero con matices pero a nivel mundial tiende a que la información sea libre sea abierta la información wants to be free queremos como usuarios ver las películas los noticiarios que se producen en todo el mundo queremos leer al margen de restricciones o vallas queremos el conocimiento es un bien que no resiste el enjaulamiento es un bien que a distinción de bienes físicos que su uso lo disminuye si ustedes tienen agua y consumen agua el agua disminuye en el caso del conocimiento si ustedes tienen conocimiento y lo usan lo consumen esto probablemente no disminuye el conocimiento que hemos usado y probablemente cree más conocimiento pero si este entorno si este entorno nuestra sociedad y cuando digo nuestra sociedad digo la mundial no la mexicana o la catalana o la española no digo la mundial con todas las contradicciones y problemas que tenemos que son muchos conseguimos trazar una línea donde a que apunte a que el conocimiento tiene que reforzarse tiene que y que este reforzamiento pasa para que su consumo su disponibilidad de consumo sea abierto y esto sería un poco la promesa de la ciencia abierta si esto es así claramente tenemos que resolver antes el tema del acceso abierto por eso les decía situación confusa a nivel de detalle a nivel cuando te acercas cuando ves árboles situación interesante porque están surgiendo muchas cosas nuevas pero también a su vez una situación que si te alejas un poco pues puedes ver que esto estas iniciativas en algún momento tendrán que consolidarse y consumarse y tomar una dirección y una fuerza en el caso de acceso abierto que hasta ahora pues quizá no toma una situación yo no sé si esto no hace mal acceso abierto se va en estos momentos no solo la tienen ustedes en México sino en diferentes partes del mundo y si y supuestamente la tendremos el año que viene espero que tengamos ocasión quizá no yo mismo sino otras personas dan a talizar de si este panorama que hoy les presento confuso porque creo que lo es está más clarificado y si se han producido avances significativos en el tema del acceso abierto sea gracias a la ciencia abierta que yo les digo o sea a otros contextos que tengan buenas tardes o buena mañana lo que sea y gracias por la paciencia se la han tenido de escucharme hasta ahora buenos días o buenas tardes gracias